Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Y Yanet Arceo como Doña Eduviges, la loca de la escalera Fíjate que yo soy de buena para soparla Buenas tardes, Chilindrina, ¿cómo estás? No estás ¿Qué es? Es una vieja loca que se acaba de cambiar arriba de la escalera Mi calle acorda, a que le muerde a mi papá Y hoy se le van los ojos de agua Porque no sabe cómo se llama No, no sé Se llama Doña Eduviges Deberías llamarse la loca de la escalera La loca de la escalera Ya venga, te voy a decir a mi mami Mami, te voy a decir a mi mami ¿Quién? Hola, Chilindrina Hola, Chavo Oye, ¿ya sabes que la semana que entra va a ser la fiesta de la buena vecindad? ¿En serio? Sí, me lo contó mi papá Y va a haber mucha comida Sí Y mucha gente Y mucha comida Y mucho baile Y mucha comida Y mucha comida ¿Y lo único que sabes pensar es en la comida? No es cierto, también pienso en el desayuno ¿Vos puse lo mismo? No A ver, ¿y tú en qué piensas? Ay, en que me voy a poner mi vestido nuevo Me voy a ver muy bonita con mis moños Y toda la gente va a decir Ay, pero qué chula está la Chilindrina Pues es que cada quien piensa en lo que le hace falta Ay, 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 ay ¿Y tú, qué chula está la chila? ¿Quién sabe? Nomás, nomás porque le dije Que cada quien piensa en lo que le hace falta Sí Yo nunca pienso en nada Oye, Kiko ¿Sabes en qué estaba pensando? En el profesor Gigrafá, mami Un tesoro, por favor, no seas tan indiscreto ¿Qué va a pensar la nueva vecina? En Rondamón Un momento, yo no estoy pensando en don Ramón Estoy pensando dónde voy a dejar la escoba Pues es lo mismo, ¿no? A ver, vieja metiche Y los cachitos de huáquer Papá, papá, papá Oye, no oíste lo que dijeron, están hablando mal de ti No, mi hijita, perdóname, pero no oí nada Es que estaba yo pensando en el galán de cine que acabo de ver ¿Oíste a pasar? Ay, papi Yo creí que él iba a salir de casa